Un numeroso grupo de pescadores activos y jubilados se movilizaron por las calles de Chimbote, exigiendo al gobierno central la modificatoria de la ley número 3003 que dicen es atentatoria contra sus derechos. La ley nos perjudica a ambas partes, entonces la situación que habíamos visto es que pensábamos que no íbamos a tener la acogida, pero sí ha habido. En sus declaraciones a la prensa, sus dirigentes señalaron que esta no será la única acción de fuerza, que efectúan todos los gremios unidos y que de no ser atendidos evalúan una paralización provincial. Entonces la situación que para la próxima decisión que tendremos la próxima semana posiblemente, ya vamos a ponernos de acuerdo, va a ser más masiva y contundente para hasta llegar al paro provincial. ¿Que tendríamos paro provincial? Sí, estamos en coordinación con el frente porque Mar de Grau es parte del frente de defensa. Uno de sus dirigentes dijo que continuarán hasta lograr la modificatoria de la ley en algunos de sus artículos y esperan que desde el gobierno central se escuchen sus demandas. El día 29, de acuerdo al informe que nos han hecho los compañeros que han estado en la reunión del día miércoles con el presidente de Trabajo y Seguridad Ciudad, Juan José de Díaz Dios, tiene la buena predisposición de dar solución al problema. Dice que él se ha equivocado, han cometido el error, según los compañeros nos informan que ellos han cometido el error, pero es tiempo de enmendarlo. Pero los compañeros me habían manifestado que los asesores de Economía y Finanzas, de Envío de Trabajo y de Producción habían dicho que no se podía inventar ni una tilde ni una coma. Y el presidente les ha respondido a ellos, les ha dicho que las leyes no lo dan los asesores, las leyes las da el Congreso y los congresistas van a modificar la ley.